El Punto Digital es un programa de inclusión tecnológica. Está destinado para el aprendizaje y entretenimiento de todo el público y en especial para las instituciones de nuestra comunidad. Una posibilidad única para potenciar nuestras actividades educativas y generar conocimiento en un espacio que nos brinda todas las oportunidades. Municipio de Pellegrini.